Venezuela, todo apunta a que vamos a retomar el camino del crecimiento económico. Después de una drástica caída en los precios del petróleo durante 2020 por la pandemia de coronavirus, las finanzas de Venezuela han encontrado un alivio. Estamos en medio de un boom petrolero por encima de 80 el precio del crudo y eso también ayuda a resolver las cuentas fiscales. El país ha recuperado su producción petrolera hasta cerrar octubre en 700.000 barriles por día. Esa cifra es un golpe de oxígeno, pero es insuficiente para despegar una economía que lleva ocho años en recesión. El tema es que Venezuela no ha podido aprovechar este nuevo boom petrolero básicamente por dos razones. Primero por una caída muy muy grande de lo que es la producción petrolera. Y en segundo lugar porque buena parte de las exportaciones petroleras o la totalidad de las exportaciones petroleras las vende con unos descuentos brutales. Descuentos que pueden ser del 30, 40 y hasta 50%. Esos descuentos deben ser aplicados para transportar el hidrocarburo a nuevos países más distantes, pues desde 2019 sobre la petrolera PDVSA pesan sanciones aplicadas por Estados Unidos, que por décadas fue su principal mercado. Y una vez que Maduro entiende cómo se evaden las sanciones, conquista nuevos mercados en Asia, Singapur, Malasia, China, básicamente sustituye a Estados Unidos por Asia y aprende a evadir sanciones. Se está recibiendo mucha ayuda de varios países que también han sido sancionados y que están con un hojao importante hacia Venezuela y le están haciendo recomendaciones y le están haciendo asesoría de dónde colocar ese petróleo y cómo colocarlo. La firma Ecoanalítica pronostica un crecimiento económico de entre 4 y 5% para 2022, sin embargo aclara que es un número ínfimo frente a un país que ha perdido 80% de su riqueza en ocho años. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.